las respuestas de tantas preguntas que nos estamos haciendo y nos han hecho desde muy temprano hoy con respecto del cierre de Carrefour-Valcarce. Para ello está Jorge Iannone. Jorge es Secretario General de Empleo de Comercio de Valcarce. Jorge, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hace una semana me pidieron una reunión la gente de Carrefour Central. Bueno, la verdad que me sorprendió porque en tantos años yo siempre me he manejado con los gerentes que han estado. Bueno, así que vinieron ayer Recursos Humanos y dos personas más. Y bueno, fue rápido el tema porque me dijeron que cerraban la tienda, como lo llaman ellos. Este, bueno, me sorprendió. Pero bueno, ellos dicen que, sí, debe ser cierto, ¿no? Que, digamos, todo el local ya tiene 25 años y tienen un problema de diluido muy grande, por eso sí se llueve y demás. Y que tienen que hacer una inversión millonaria. Y que hace un año que la tienda o el hiper les da pérdida. Así que decidieron cerrarlo. Van a pagar las indemnizaciones como corresponde. En eso nunca hubo problema con algunos despidos que ha habido y demás. Así que, bueno, imagínense que me quedé frío porque no hay posibilidad de nada. Y no es que lo vendan. Ya los empleados lo despiden ahora a partir del martes. Y bueno, la Secretaría de Trabajo va a actuar. Pero bueno, ellos van a pagar todas las indemnizaciones como corresponde. Así que son 34 personas. Cuando ellos tomaron el supermercado que vendió Toledo, había 120 empleados en ese momento, más o menos. Así que mire lo que tienen ahora, 34 personas. Por supuesto que uno se da cuenta que las ventas no eran lo de antes. La situación que tiene la gente en el bolsillo no alcanza. Y ahí hasta el supermercado que está, digamos, casi llegando al cruce de la 226. No funciona. Así que, bueno, lamentablemente es así. No hay vuelta. O sea, por más que uno haga ruido, no hay ninguna solución. Bien. Por supuesto. Sí, claro. Cuando viene y te dicen, hasta acá llegamos y está toda la plata, no quedó nada para discutir. Eso es un hecho, ¿no? Evidentemente. ¿Y cuál es la situación general del comercio? Embalcarse a men de esta situación puntual con, bueno, 34 personas. Hay comercios que están bien o que están mal. Sabemos que, pero no solamente el sueldo del empleado comercio, sino el sueldo en general, con esta situación que está viviendo el país, no vende, obviamente. Entonces, bueno, hay comercios que están más o menos bien, pero la carga tributaria es muy grande. Y, bueno, entonces la situación en muchos comercios no es buena. O sea, comercio en general, no hablo solamente de comercio. Hay una parte, por supuesto, que está muy bien, pero bueno, el campo está más o menos bien. O sea, tienen sus problemas, pero bueno, es el medio motor de la cosa, la verdad. Claro. Así que, bueno, la situación es esa. Y, bueno, es que semejante edificio con tanta infraestructura y demás, lo que pasa es que, bueno, por supuesto que sorprende, sorprende el decir lo tengo que salvar, pero el problema es el problema de edificios que ellos dicen, no sé si habrán tenido alguna inspección o demás, porque se llueve, bueno, hay que hacer una inversión millonaria, hablan de mil millones. Sí, bueno, lo que ocurre ahí es que probablemente el edificio no ha tenido ningún tipo de mantenimiento en todos estos años. Bueno, eso sí, porque empezamos desde el techo para abajo. Y eso es muy, muy, muy grande. Entonces, bueno, yo no puedo decir qué barbaridad lo que sale arreglar todo eso, pero, bueno, qué sé yo, el tema es que, bueno, la ciudad pierde un debate muy importante y, además, la fuente de trabajo, obviamente, ¿no? 34 personas que van a tener su indemnización, pero eso no es el tema, dónde consiguen trabajo hoy, pero, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. La Secretaría de Empleo las tendrá en cuenta para empresas que necesitan, necesitan, bueno, para reivindicarlos, porque es un momento muy, muy difícil para el empleo. Y empleo en blanco, ¿eh? Esta gente cumplía con todo. No podemos hablar, no podemos mezclar las cosas. Sabemos que las empresas, por supuesto que son frías, es decir, tengo que tomar esta resolución y no importa lo que pase. Ya lo vemos a nivel nacional también, donde despiden a 200, a 100, a 300, hacen ruido, pero, bueno, si no hay plata, y, bueno, en este caso, en este caso, los van a indemnizar, como corresponde, como dice la ley. En eso no, yo no tengo duda. Y ellos, bueno, es lo que hacen siempre. Así que, bueno, lamentablemente, no hemos sido otra cosa. Jorge, gracias. Buena jornada, muy amable. Esperemos que haya suerte en el futuro para esos trabajadores. Tal veo. Jorge Llanones, Secretario General de Empleo de Comercio de Valcarce. Bueno, esto es así.